Hola aquí poppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores, regalaré la nueva army boom de BTS. Yoyezu reveló que mantuvo a BTS saliendo en su programa como un secreto, pero Jin sintió lo contrario. Yuki's on the blog de TVN ha lanzado otro fragmento de la emisión especial de BTS. En este nuevo teaser, los fans pudieron ver a los miembros pasar un buen rato con los anfitriones mientras bailaban canciones y respondían a varias preguntas. El presentador, Yoseho, preguntó a B cómo se sentía en el programa, a lo que respondió, dormí solo 20 minutos. Cuando le preguntaron a B por qué, respondió, porque estaba emocionado. Cuando se les preguntó si eran espectadores frecuentes, Jimin dijo que veía el programa siempre que podía. Suga reveló que ve las repeticiones. Yoyezu también reveló con orgullo que no le dijo a nadie que BTS estaba en su programa. Después de escuchar esto, Jin no pudo evitar reír. Y Jin de BTS se convierte en el líder de baile en el último episodio de Room BTS. En el episodio 113 de Room BTS, BTS continúa con su workshop especial y puso a prueba su conocimiento de la coreografía del grupo. La primera ronda del juego se llama Adivina mis movimientos de baile. Un miembro del personal aparecía en la pantalla bailando al son de las canciones del grupo. Y quien identifique correctamente cuál es la pista, entenderá el punto. Antes incluso de que empezara el juego, RM tenía grandes esperanzas en su bailarín principal, J-Hope. Sorprendentemente, mientras que J-Hope no logró sumar muchos puntos, un miembro sorprendió al grupo y fue la estrella clara del juego. Y esa persona era Jin. En el primer clip mostraba a un miembro del personal vestido de negro, dando vueltas a un círculo simple tratando de imitar una de las canciones de BTS. A pesar de la confusión de los miembros, Jin pareció resolver el acertijo en unos pocos segundos, dándose cuenta que estaba destinado a aparecer a su exitosa canción, Idol. Fue solo cuando se juntaron dos videos que pareció más claro, incluso si se veían muy diferentes. Luego los fanáticos recibieron un fragmento actualizado de la coreografía de Jin. A partir de ese momento parecía que Jin estaba en una racha recibiendo preguntas tras preguntas y acertando y adivinando pistas sobre Boy With Luv y DNA. Incluso hubo momentos en los que Jin se sorprendió de lo bien que lo estaba haciendo y de cómo estaba muy por delante que sus otros miembros. Bueno, a pesar de que no se considera el miembro que baila mejor, parece que si es el que mejor capta qué coreografías son, no lo sé. Los otros miembros solo lograron tomar un punto aquí y allá. Mientras que Jin continuaba brillando, parecía reunir toda su capacidad intelectual para identificar las canciones. Incluso cuando los movimientos eran tan sutiles que incluso era casi imposible de adivinar. Con otro punto en el tablero, el miembro necesitaba encontrar alguna explicación para la brillantez de Jin en el juego. J-Hope pareció encontrar la respuesta explicando que Jin estaba relacionado con el personal. Jungkook agregó que fue porque el personal bailó como práctica en el ensayo. Para cuando Jin alcanzó los 6 puntos, no se podía negar que era el rey de este juego. Incluso tuvo algunos consejos para sus miembros sobre cómo podían mejorar. Con Jin como el claro ganador de la ronda, Jimin decidió que J-Hope ya no estaba calificado para ser el líder del baile de BTS y debería renunciar a su papel. Y BTS revela su comensal más quisquilloso y la razón te hará jadear. Durante la entrevista de BTS, The Ask Anything Chat, los miembros no dudaron en seleccionar al miembro que es más delicado. No hubo muchos debates cuando la mayoría de ellos apuntaron instantáneamente hacia RM. El razonamiento B mencionó que a RM no le gustan mucho los mariscos. Sin embargo, RM insistió en que le encantan los cangrejos. Si se refería a comérselos o hacerse amigo de ellos, es una historia completamente diferente. Puede que RM no sea el mayor fanático de los mariscos, pero definitivamente tiene un lugar en su corazón para los pequeños crustáceos. Y Jungkook revela cómo reaccionó al saber que J-Hope dejaría BTS. En la más reciente emisión del programa de Yuki's on the Block, los integrantes de Bangtan recordaron su época como trainees de Beat Heed y lo duro que fue iniciar con su preparación de ser estrellas. Los idols confesaron que vivieron momentos decisivos y esto marcó su pasado como aprendices. Reflexionaron un poco sobre las cosas que dejaron ir para perfeccionar sus habilidades sobre el escenario. Durante un segmento de Yuki's on the Block, Jungkook recordó cuando J-Hope estaba a punto de dejar la compañía de Beat Heed y explicó lo que sintió al ver a su colega alejarse de sus compañeros en el mundo de la música. J-Hope sentía la presión constante de debutar con BTS. Su madre le preguntaba cuando realizaba su presentación oficial como artista era agotador, cargar con la presión y las arduas clases de baile y rap y canto. En el programa de variedades comentaron las experiencias que los marcaron como trainees y Jungkook contó que en una ocasión J-Hope estuvo cerca de dejar su entretenimiento como idol, más bien el entretenimiento como idol, para regresar a casa. Ya que el Golden Magne y el rapero de Chicken No Soup eran sumamente cercanos a su periodo de aprendices, se despidieron con un largo y fuerte abrazo. Lloraron por mucho tiempo. Lloré mientras abrazaba a J-Hope, no quería que él se fuera. Afortunadamente, Hoseok no se fue y siguió su preparación como artista. Los idols explicaron la importancia que cada uno tiene dentro de la banda y aseguraron que el proyecto musical no significaría lo que es sin la falta de uno de los integrantes. Aunque se imaginan que otro integrante estuviera en BTS, tal vez le hubiera dado más valor. O sea que en otra línea temporal hubiera habido 8, 9, hasta 10 integrantes. ¿Cómo sería BTS? Y BTS revela sus experiencias más difíciles como trainees de Beat Hit. El set de Yookies and the Block recibió a los integrantes de BTS en una nueva edición del show de variedades. Los idols y los presentadores vivieron una montaña de emociones, pues rieron, se divirtieron y también recordaron el pasado. Durante el programa de televisión, los populares MC cuestionaron a los cantantes y raperos sobre su trayectoria artística como una de las bandas de gay pop con más influencia dentro de la industria del entretenimiento nacional e internacional. Antes de la fama, el reconocimiento y el éxito, los artistas de la agencia Beat Hit tuvieron que pasar por miles de obstáculos y una preparación ardua para convertirse en lo que son ahora. En Yookies and the Block, Jungkook, Hoseok, R&B y Jimin confesaron todo lo que tuvieron que atravesar en su época como aprendices para convertirse en integrantes de BTS. Uno, J-Hope. El rapero de BTS confesó que una parte dura del entretenimiento fue dormir juntos en una sola habitación. J-Hope fue la primera persona que le habló a Jimin tras mudarse de la ciudad de Busan, pero durante seis meses no volvieron a interactuar. Oh my god. La madre de J-Hope siempre le preguntaba cuándo iba a debutar. Era como un aliento para que el rapero se concentrara más en su meta. Mencionó que la felicidad de su madre representaba la de él. Igual que la mamá de Jimin ahí presionándolo. ¿O tú qué opinas? Dos, Jimin. La parte más difícil del entrenamiento de Jimin fue haber comenzado con sus clases un poco más tarde que sus compañeros de BTS. Jimin llegó a dormir en la sala de ensayos. Los trainees le dijeron que no necesitaba hacer eso. Todos somos personas. Podemos hacer esto juntos. Sus amigos y conocidos le recordaron su apoyo. Y una de las personas más cercanas comentó que tenía el cariño de sus colegas y familiares. Si tenía esas personas, ya lo tenía todo. El peso que tuvo que atravesar el vocalista es que lo llamaron constantemente para revisar sus medidas. Según Jimin, esto alentó más a trabajar duro en su apariencia. Jimin reveló que Taehyun y Jungkook eran tan responsables en sus clases de canto que él se acercaba y pedía a ver cómo practicaban. Tres, Jungkook. Uno de los cambios más representativos para Jungkook fue mudarse a la ciudad. Explicó que Seoul era súper grande y aterrador. Extrañaba todo el tiempo a su mamá y mientras comía, lloraba por no estar cerca de ella. Cuando inició su entrenamiento, vio que muchos tenían un gran talento y se preguntó que si era bueno como los demás. Jungkook entrenaba sus técnicas vocales durante muchas horas seguidas. Jungkook aseguró que Jimin fue el integrante de BTS que fue más severo con el trabajo. Comentó que no dormía o descansaba mucho. Que despertaba antes que nadie y se iba a la sala de ensayos hasta el último. Cuatro, RM y B. Ambos idols de BTS confesaron que una de las partes más estresantes de su estancia como trainees de Beat Hit fue como los llamaban a la oficina de aprendices. Pues esto significaba que te tenías que ir de la agencia. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte, activar la campanita, compartir este video, darle like. Y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Comenta cuál es el país que apoya más los proyectos de BTS. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añó!